A ver, ¿qué es esto? Vamos a abrir. Ahí va. Ahí va. Ahí va, pero ya voy. ¿Cuál es esa frente es? Una tipa está buena Ay, la noche 1 supuestamente es fácil Bueno, a veces me ha matado con la noche 1 también Maldita mía No Qué chévere, pero hoy Pero cuándo va a salir el La noche 1 No, mira, acá está el coño Me encuentro el coño Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, hay que no mirar cuando puede ser ¡Machas de humaño! Chale, que tal vez sea Oh, oh man, ya fue ¿Quién va a hablar? ¿El streamer? ¿O el... o el... El hombre del teléfono? ¿Ya, Manu, ya? Listo, Manu, gracias. El pollo. Gracias, chico del teléfono. No hay nada, man. Qué chucha, me han engañado, man. Michi. Es en la primera noche. Sí, somos en la primera noche. ¿Qué va a asustar hoy? Oye, si nos mira, si nos asusta acá es la primera noche. Mira. Está fácil este juego. Chamae, voy a tener un poquito de aire, por favor. Uy, manu, mire, ¿por qué está ahí? Manu, me mataron. Al que está, mira, al... Me está en el cara, mira, al que se le cae. Cada vez es así. Sí. So, a don't you like have to complain, like over the speaker, that people walk through the attraction? True, but that makes this feel legit, man. But I haven't been to spend our surprise for you. You're not gonna believe that we've found one. Uh, uh, gotta go, man. Uh, what would you say? The police pay close attention while learning how to operate. As accidents, slash injuries, slash death, slash irreparable and grotesque maiming. What do you know? It's a bit of an accident. Oh! Oh! Hey! 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 ¡Ey! Si está aquí, ¿qué le hago? ¿Le meto un puñetazo aquí, chucha? ¡Men! ¡Oh, men! ¡Oh, men! Me equivoqué de cara, es para allá al otro lado. ¡Ay, no me jodas! ¡Tan rápido! A ver, PoliPlay en la cámara 9, ya. ¡No me jodas! ¡Tan rápido! ¡Maldito! ¡Ah, está ahí el perro, mira! Está que no mira con un ojo. ¡Ah, cierran las ventila... ¡Ah, ya! ¡Huevón! ¡Oh, huevón! ¡Oh, men! ¿Qué, no? ¡Ya, lo descubrí yo solito! ¡Mentira, no! ¡Gracias por el dato! ¡Vaya, acá está! ¡Maldito! ¡El video no existe! ¡Oh, este de acá es mi casa, huevón! ¡Acá! ¡Oh, así mi cuarto! ¡Uf! ¡Y eso! ¡Oh, huevón! ¡Eso, venga! ¡Oh, huevón! ¡Uy, pero no viene! ¿Qué es esta estafa, de verdad? ¿Qué... ¿Qué chucha me va a comprar esta la huevada? ¿En las ventilaciones? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se acusa su... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, corre! ¡Pero, alarga tu cuello, pecoño! ¡Ciérra! ¿Dónde está? ¡Ciérra, ciérra, ciérra! ¡Ahora, peperro! ¡Ah, está ahí! ¡Te vi, te vi, te vi! ¡Te vi la cola, muchachos! ¡Ah, sí! Te dije que llevaras llave, que fue Jorrecito 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 al vengo Estoy todo emocionado Diciendo esto ¡You are a gondi! ¡No! ¡No puede ser! En Twitch Y en YouTube Para que todo esté acá Así que Miércoles ¡Táquete, perro! ¡No me jodas! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, estamos muertos quemados! ¡Joder, qué feo! ¡Jodoselo! ¡Uy! ¡Hello! ¡No me jodas! ¡Ya puse momazo! ¡Allá! ¿Se fue? Pues ya fue, ¿o no? ¡Hi! ¡Hi! ¡Hello! ¡Wow! ¡Ah, pero estás acá! ¡Listo! ¡Ah, anda, chapar tu llave! ¡Vaya, ya por el water! Lo podemos pasar en un instantámen Como hicimos con el 2 ayer ¡Ey! ¡Celebremos la comida! ¡Oh, mano! ¿Qué pasó? ¿Dónde te sentaste, Freddy? ¡Men! ¿Dónde te sentaste? ¡Tú ya te dije! ¡Te dije! ¡Ven! ¡Te dije que no vayas por él! ¡Ya sabes! ¡Ah! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Men! ¡Ven! ¡Te dije! ¡Te dije que te quedaras allá sentado! ¡Pero que te comas tu pastel! ¡Pero no! ¡Tú no me hiciste caso! ¡Tú te quedaste aquí! ¡Mira te destrozaron todo esto! ¡Ah, mira! ¡Oh, oh! ¿Qué chucha hiciste con mi hermano? ¡Oh! ¡No está huevo! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! 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 No se aspe... No, no, no. No se aspe... No, está aquí, no. No está ahí. Lo vi pasar. Pero no funaron. Uy, ¿por qué? Uy, se fue. Uy, chévere, weón. Uy, ¿es este? No me jodas. 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 Ves, cada vez se rompen todas las cosas. Mira, apenas. Apenas nada más que voy a esto. Mira, al toque nada más. Mira, otra vez la ventilación. Mucha madre. Otra vez la ventilación. Andale. Me jodas. Me jodas. Está ahí afuera, wey, afuera. Bonnie, Freddy. Miércoles. Ahora, audio error. No me lo puedo creer. Mira, estaba cerrando unos dos segunditos. No más ahí, mira. Otra meloca. No puedo creer de verdad. Vete. Pero dale la cuenta. ¡Tamare! 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 ¡No! ¡Rápido, Freddy! ¡Viene el otro! ¿Por qué? ¿Por qué te pongo? Todavía tiene que ponerse el audio. ¡Hello! 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 Ahora el audio, no me lo puedo creer de verdad. ¿A quién trabaja aquí? ¿Quién trabaja aquí? ¿A quién le gustaría trabajar en un establecimiento que apenas funciona la luz y todo esto? No me mola, amigo. Chucha, güey. ¿Por qué? No me lo puedo creer. El video error no me lo puedo creer. Todo se me alogra aquí. No me lo puedo. Las coches. Créelo. No, güey. No me lo puedo creer. Eres un desgraciado, güey. No sé cómo chucha vas a hacer, pero tú me estás rompiendo la... Pues tú estás trabajando ahí. Ya, pues yo estoy trabajando por obligación. Pues no me lo puedo creer, ¿ya? No me lo digas ahorita. No, 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 no. Hello. Ay, no más quedate. Ahora mira, el audio, mira. Es que acabo de... Otra vez, mira. Sin el audio. De nuevo me fui al audio. Otra vez al esto. Otro al otro. De aquí al otro lado. ¿Qué soy? ¿Superman de la construcción? Qué chucha. A ver. Ya está, mano. Ya. Te quedas ahí, ¿ya? Si me sale, mira. Si me sale otra vez te juro que te aplasto el ojo ahí. ¿Cómo lo hago para evitarlo? O sea, lo dejo ahí nada más, me quedo ahí. Y chucha. Piénsalo así como este coche. No, otra vez video juntos. Bien, bien, bien. Oh, mano. Ya soy el Pollo, mira, te puedo achar para así. Tan, 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 tan. Espera. Tan, 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 tan. tan, 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 tan tan tan. El baile del Pollo, tan tan, 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 tan. Vamos a saltar, vamos a loco. eh jajaja Ejeje... Ya vamos A ver... Mira mira que ya no lo puedo creeeer Ya es que ya... Se llena con todo que chucha, ya viene con todo, mira apenas entro y todo se me logra, todo se me logra, todo todavía se me logra, está mal, mantén tu ojo para otro lado, yo te digo ya. No me lo puedo creer, es que mira ya tan rápido ya se va con los estos, no te ibas a, no ibas a ver un video de si te ríes pierdes, pero men queremos ver uno de terror, pues ahorita estamos en terror absoluto, pero tú no quiero dormir hoy día. Queremos ver uno de terror absoluto, que no me haga dormir. Porque yo voy siendo un poquito como que no. No, ya pero por lo menos ya, mira la cámara me mejoraba. No, no, no pero, pues. ¡Ah, pico pego! ¡Un tanto de mejoras y arregló un sistema de cámaras! ¡Es solamente el mío! ¡Estaba más chiquitito, güey! ¡Ese perro! ¡Ese perro! ¡Ese perro! ¡Ah! ¡Se metió acá y estaba cerrado! ¡Qué buena! ¡Chale! ¿Qué te sale? La bico en gutera todavía No, te sale más bien el link todavía para entrar sin distinciones alguna Al tocar nada más te meten como 50 virus, ¿no? ¡Qué chucha! ¡Hasta se rompe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh, miércoles! ¿Qué es esto? ¡No, huevón! ¡No! ¡Oh, déjame! ¡No, huevón! ¡No! ¡Deja, cucha! ¡No! ¡Errora todo! ¡No! ¡Espera, error modal, ¿no? ¡No, ni cara! ¡No, huevón! ¡Me acabas de joder todo! ¡Me has jodido todo! ¡No, perro! ¡Vien! 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 ¡No! ¡Vien, bien! ¡Vien! ¡Vien! ¡Vien, la hic! ¡Vien, la hic! ¿Me pareció? ¿Me pareció? ¿Tac se pone un poquito...? Mejor no hablo porque si no el tiempo va a estar terminando todo esto ¿No crees? No, 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 no. Cierra, 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 uff, uff, vete, 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 ventilación muchas, o sea que solo lo ves tú, allá, ya mano, ahí lo haré, hoy no, pero lo haré algún día, pero que te haces ahí, oh no, 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 pero si no lo vi, tamano, uy, pero si no lo vi, no, huevo, ya se metió ya al otro, no, maldito, no, y todavía me ponen las dos errores, no, que desgraciado, no, son dos veces, ah, que va, y no, 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 otra, mira, es que todo, no, 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 huevo, ya te he perdido, ya he perdido, ni ya, ni, ni, ni chaboya terminaron, ni esto, joder, está ahí el perro, uy, estoy a salvo, huevo, no, 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 ahora mira el otro, no, huevo, es que no, es que todo alto que no se lo puedo creer, es que sirve este establecimiento de muelas de una vez, eso, no sirve nada, yo no trabajaría ahí, putado, no, huevo, le di en el esto, soy desgraciado, soy un huevo, no, no, huevo, la cae, creo, la cae, creo, no, huevo, creo que la cae, creo que la cae, son las cinco, son las cinco, de verdad, te juro que son las cinco, de verdad, no son las cuatro, son las cinco, hay que mantenerla, está en esta parte, no, a ver si me quedo este lado, no, 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 sabía, es por eso que lo dejé que me atacara, no, huevo, rápido, estoy a punto ya, no, huevo, no, no, venga, 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 no, vete, con Jesús, no, no, venga, 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 c estamos padres de est 반מים, ocurriendo, r ahora, Delicious ペbergera, no puede entrar ahora, ah 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 ah, te vi, te encontré acá a servo ¡Eh! Mano, ayuda, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Mano! Tú me agarraste. ¡Me! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Jubi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora fe, mano! ¡Uy! ¡Ahora fe! ¡Ahora fe! ¡Sufre, maldito! ¡Nie! Bad ending ¿Qué? ¿Mal final? ¡Mira! ¡Acá está! ¡Mira! ¡Uy! ¡Tan rápido le he pasado! ¡No! ¡Uy! ¡Está más chiquito este huevo! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Acá está mi hermano! ¡Acá está mi compadre, el chato! ¡El Brian! ¡El Brian! ¡El Kevin! ¡Eh! Bueno, a él no me ha salido, así que... Tenemos a... ¡A Timoteo! ¡Oh, Timoteo! ¡Pobrecito! ¡El chato! ¡Jajaja! Y aquí tenemos el... el palo... El palo seco ¡Ey! 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 Gracias.